En esta vida somos aves de paso Sin embargo existen personas Que por su generosidad de ideales Dejan su huella imborrable Hoy quiero contarte de un personaje Del que muy poco se sabe Pero que al pasar por el pueblo Dejó su huella imborrable Pero que al pasar por el pueblo Dejó su huella imborrable Y ese personaje es nuestro querido Padre Juan Ricardo Dejando plasmada su obra al servicio del pueblo Y ese personaje es nuestro querido Padre Juan Ricardo Dejando plasmada su obra al servicio del pueblo Padre Juan Ricardo Hermano y amigo De esta generación Te recuerda y te canta Padre Juan Ricardo Hermano y amigo Esta generación Te recordará por siempre Y ese personaje Es nuestro querido Padre Juan Ricardo Dejando plasmada su obra al servicio del pueblo Y ese personaje Es nuestro querido Padre Juan Ricardo Padre Juan Ricardo Dejando plasmada su obra al servicio del pueblo